Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinefilo. Feliz mes de noviembre a todos. ¿Qué tal habéis pasado Halloween? ¿Habéis pegado unos buenos sustos? ¿Habéis disfrutado de una buena maratón de cine de terror? ¿Os habéis llenado de deliciosas golosinas? ¿Habéis decorado toda la casa y habéis disfrutado de una gran y terrorífica cena? Espero que sí, chicos. Bueno, volvemos con un nuevo unboxing, con una película que tenía muchísimas ganas de tener en mi colección y que para un fan es toda una alegría que se estén editando en glorioso 4K. Scream 2. Una de mis secuelas favoritas de la saga Scream, sin duda alguna. Qué momentazo la escena del cine con todos disfrazados de Cosface, qué manera de romper, qué manera de comenzar, de verdad. Brutal, brutal en todos los sentidos. Toda una alegría por fin tener la película en glorioso 4K en edición Steelbook. Que tengo que comentar una cosa que ha pasado, que temía lo peor y decía, no me va a llegar, no me va a llegar. Y es que se ve que tuvieron un problema con la fabricación de los Steelbooks y dijeron que iban a retrasar la película por eso. Si no recuerdo mal, yo esta edición la tenía reservada desde agosto, así que imaginaos. El diseño es maravilloso, ahí con la máscara de Ghostface, todos en el cine, Scream 2, un film de Wes Craven. Otra cosa que no ha gustado mucho de esta edición, y yo lo entiendo, es que solamente se incluye el disco Blu-ray 4K. No tenemos disco Blu-ray. Scream 6 está a la vuelta de la esquina, el teaser trailer. Llegará muy pronto, está al caer, qué ganas de verla, ver lo que han hecho. Y bueno, yo pienso que también van a coger algunas cositas de Scream 2, por lo que vimos en las fotos de rodaje. Así que hay que estar atento. Bueno, a continuación vamos a hacer el unboxing en profundidad. ¡Vamos allá! De extras solamente tenemos audio comentarios del director de Wes Craven, la productora Marian Madeleine y el montador Patrick Lucier. Esto es un extra maravilloso. Vas viendo la película, te explican cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, y te enteras de muchas cosas más de la producción. Ya está, no tenemos ningún extra más. En el disco en 4K de audio tenemos castellano 2.0, inglés 5.1, alemán 5.1, japón en 2.0 y inglés en 2.0 estéreo. Subtítulos, castellano, inglés, alemán, coreano, danés, español, latino, finés, francés, italiano, japonés, neerlandés, noruego y sueco. Ya está, no tiene nada más. También tengo la edición de Scream 2 que lanzaron en su día los de Emon. El disco sigue funcionando, menos mal. Y en el mismo pues teníamos el castellano 5.1 DTS y aquí lo único malo es que el castellano es un 2.0. Claro, choca bastante, choca bastante. ¿Por qué no han puesto un 5.1 con DTS? No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, al menos nos disfrutaremos de la gran calidad que tiene la película, eso sí, pero choca, choca bastante. Luego teníamos inglés 5.1 DTS, subtítulos en castellano y contenidos extra, solamente un tráiler y spots, nada más. Esta es una edición muy buscada por muchos coleccionistas. A día de hoy la venden a un ojo de la cara, la conservo como oro en paño. Pero es una alegría tenerla por fin en 4K y actualizar a una gran calidad de imagen el disco Blu-ray de la edición de Emon. Como siempre le quitamos el papelito con cuidado, con total cuidado, sí. Vale, bien. No me gusta a veces quitarlo porque se arruga tanto el papel y yo siempre lo conservo en el steelbook y da rabia, da rabia, pero bueno. Va bien quitarlo así, perfecto. Va, muy bien. Bueno, pues no ha costado tanto quitarlo. Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, por favor, por favor, qué maravilla. Esto es genial, esto es genial. Bueno, ya hemos quitado el papelito, sinopsis, fotos de la película. Hola, estupendo. La parte trasera, genial. Hello, Sidney, remember me, ¿te acuerdas de mí? Genial, ahí el cuchillo. Qué guapa. A ver qué tal por dentro. Oh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, es genial. Vale, tenemos el disco plateado, como las anteriores ediciones, no está serigrafiado. Como siempre, plateados, no le ponen dibujo ni nada, no es serigrafiado, pero bueno, no está mal. Y la parte interior, qué maravilla, ahí, respetando el estilo del póster original. Sencillamente fantástico. Lo único malo que al ser un steelbook negro, las huellas se quedan ahí, hay que pasar un trapito y meterlo en una fundita de plástico para conservarlo bien. Pero en su totalidad, muy contento con la edición, me gusta bastante, tanto por delante como por detrás, estupenda. Y otra cosa que me gusta, pues es el detalle del póster original, lo de las dos caras, que aquí también lo tenemos. Es estupendo. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se ve la película, cómo es el menú y lo más importante, qué calidad de imagen en 4K nos espera. Vamos allá. Bueno, al introducir el disco 4K, tenemos la selección de idiomas, todos estos, y español de España. Tenemos un menú sin animación, sin escenas, nada, una foto de... Vamos, del póster original de la película y tenemos play, configuración, escenas... Tenemos un total de 16 escenas, 16 escenas... ¡Qué maravilla! Vale. Tenemos configuración y la selección de idiomas, inglés, alemán, español, español, latino, francés, italiano, japonés... Audio, comentario del director Wes Craven, este es el extra que nos interesa luego... Y los subtítulos... Muy variado. Bueno, vamos a ver qué tal se ve la película y lo vamos a hacer, pues, obviamente poniendo mi escena favorita, que sería sin duda alguna el comienzo, el cine. Espero que no me salte el copyright, que ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Y bueno, 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 de momento estoy viendo unos colores perfectos, una nitidez exquisita. ¡Dios, qué bien se ve! ¡Se ve súper bien! El HDR hace un gran trabajo, realzando los colores, el contraste... Es como volverla a verla. Es como volverla, tíos. Se ve muy bien, muy bien. Vamos a poner la escena clave. La escena del lavabo, qué bien se ve, de verdad. Lo estoy notando, lo estoy notando ahora mismo. No hay grano apenas, no veo mucho grano. Está limpia la imagen. La textura de la ropa se aprecia al milímetro. ¡Qué buena es esta escena, madre mía! Cuando pone la oreja y catapum, puñalada. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a pasar una que se vea con más brillo. ¡Dios! ¡Qué maravilla, eh! Sigo diciéndolo, los colores muy vivos, nitidez perfecta... Todo, todo, todo. Hay un gran trabajo aquí. Tenemos una tasa de bits de 60 megabytes. 69, va variando, va variando. Dos horas de película. Y bueno, tío, este momento. Vamos a poner... Y este momento, cuando Sidney coge la llamada y tenemos a un Ghostface más despiadado, más directo, enseñando la cara al momento. Hostia, es que de verdad... ¡Ay, qué ganas de volver a verla! ¡Dios! Ahora, ahora va, ahora va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buenísimo. Pues bueno, vamos a ver qué tal los comentarios del director. Japonés, ¿no? A ver. Bueno, cuando ponemos los comentarios del director, tenemos español de España, francés, español latino, alemán, inglés, italiano, francés... Vamos, que están todos los idiomas. Genial. Español de España. Qué maravilla, escuchar a Wes Craven de fondo. Vamos, que se cae o se golpea. Un momento. ¿Verdad que no ve? Qué guay, qué guay, qué guay. Esto es una delicia, chicos. Esto es una delicia porque vas viendo la peli y que te enteras de todo, hasta de las cosas que no se pudieron hacer. A ver qué tío. No sé qué ha pasado aquí. Sí, eso fue para mantenerlo como sospeito, ¿no? No sé si se ha injurado a él mismo, si está en cacuto. Y, de nuevo, el hecho de que el último... Genial, chicos. Genial. Se ve muy bien, ¿eh? Estupendo. Muy contento, muy contento. Con ganas de verla. Con muchas ganas. Me ha pegado una sesión de Scream. Con la primera, con la segunda y con la cinco. Vamos a ver qué tal el disco Blu-ray para hacer la comparativa definitiva. Bueno, pues en el disco Blu-ray sí que teníamos un menú con escenas de la película. Y, bueno, he quitado el audio de la música para que no me metan un copyright. Tenemos los extras, que es el tráiler, los spots, la selección de escenas en el Blu-ray. Teníamos un total de 15 escenas. Un total de 15 escenas. Y los idiomas, pues eso es lo que hemos dicho. Castellano 5.1, un inglés 5.1, DTS los dos, subtítulos, castellano y sin subtítulos. A ver, vamos a hacer la comparativa. Que lo he notado al momento, ¿eh? Lo he notado al momento de que hay un gran cambio del 4K al Blu-ray. Vamos, si lo hay. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, amigos. Es definitivo, es definitivo. A ver, el Blu-ray se veía muy bien. Pero el 4K le da una nueva vida a la película. La nitidez es perfecta. Los colores son más vivos. Blu-ray se ve bien. Tiene una buena calidad, pero... Ahora al hacer la comparativa, es la noche y el día, tío. Es la noche y el día. Hay mucha diferencia. Mucha. No lo parece, pero creedme, realmente hay diferencias. La, la, hay. Vamos a poner una escena de día. Y ya está. Sí, 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 sí. Definitivo, amigos. Si queréis disfrutar de una nueva forma de ver la película, ir a por el 4K. También tenéis la edición en Amarai. Ya que el Steelbook es muy difícil de conseguir, como siempre, con los especuladores y con todo. Hay mucha diferencia, ¿eh? Sobre todo nitidez y color. Es definitivo. Blu-ray 4K es el total ganador. Pero, insisto, el Blu-ray se ve muy bien también. Pero hay mucha diferencia, mucha. Y el asesino está dentro de la recta. Bueno, pues por una parte no me siento cabreado, ya que conservo la edición en Blu-ray. Y bueno, tengo el Blu-ray y ahora tengo el 4K. Pero hubiera molado también que metieran aquí el Blu-ray, porque pagando lo mismo que por un Steelbook, no les costaba tanto tampoco. No les costaba tanto. Así que, bueno, en ese aspecto decepciona, decepciona ver que el castellano es en 2.0 y en el Blu-ray lo tienes en 5.1 DTS. Estas cosas, estas cosas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas y no solo vale con lanzar el Steelbook y ya está. Hay que cuidar también todo el contenido que incluye la edición. Y en este caso no ha sido así. Ese castellano 2.0 da rabia, da rabia, porque no vas a disfrutar de una experiencia sonora más inmersiva. Que da rabia también porque el inglés es 5.1 DTS, que aquí lo teníamos también. Pero bueno, imagino también que son cosas de derechos, son cosas de distribuidoras y por eso también. Pero bueno, a mí no me sorprende ya nada, porque después de que han lanzado Noche de Miedo en 4K, sin audio en castellano y encima han tenido un éxito tremendo, así el mercado no va bien, amigos. Hay que cuidar estas cosas. Si no las cuidas, mal asunto. Por todo lo demás, genial. Genial por todo lo demás. La calidad es estupenda, estupenda. Es una maravilla. Va a ser como volver a verla. Espero y deseo que, ya que están, nos lancen la tercera y la cuarta en algún momento, en 4K también, para así ya completar toda la saga con la mejor calidad de imagen. Pues en definitiva, súper contento. Pea y a pedazo de calidad. Qué bien se ve. Nunca se ha visto con esta calidad. Nunca. Y vosotros sois fans de Screen 2. Si es así, quiero saberlo. Dejar aquí abajo vuestros comentarios, que yo siempre os leo. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Siempre ayudas, siempre aportáis, para que toda esta pequeña comunidad de cine y los amantes del séptimo arte siga creciendo poco a poco. Y si te gusta todo mi contenido, no te olvides suscribirte, para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. Disfruta siempre del séptimo arte.